Serrana de mi amor Si en tu pecho hay, si no le das calor Se va a morir de frío el cariñito mío Y un ojo de la cara por bollo diera te digo cierto Si luego no temiera que al verme tuerto me despreciés Linda Serrana, clave de honor Deja la ventana abierta porque tendré mi amor Cara de cielo y ojos de mar La pena que me has causado ya vi la santa espada La noche que besé tu boquita flor Yo no sé por qué sentí así como un frío Por todo el cuerpo mío Y no me he caído muerto de puro gusto que yo sentía Para no darte un susto que ya algún día te asustaré Linda Serrana, clave de honor Deja la ventana abierta porque tendré mi amor Coro de cielo y ojos de mar La pena que me has causado ya vi la santa espada ¡Esta galaga! El cantar de un corazón turmó la ideal quietud de la dulce aldea en bella noche azul y al florido ventanal un ángel se asomó y el copero aquel sacando un clavel mi amor suspiró. Mi clavel, flor de fuego y de pasión Mi clavel lleva de mi alma un giro Para ti, dulce miel, yo lo cultivé en mi fiel, masional adoración Mi clavel con su encanto embriagador te traerá mi gentil recuerdo de amor y en tu pecho virginal será flor dichosa que hallará turmío y angélica al calor. Al coplero soñador se le enfrentó un rival que a la castellana quería enamorar y en la lucha roda el fin calló el condeno fiel y en su agonizar besando el clavel se lo oyó cantar. Mi clavel, flor de fuego y de pasión Mi clavel lleva de mi alma un giro Así fue que se oyó por última vez el cantar con dolor un gran querer El rival que tronchó el amor Al caer el cantor la flor se llevó El brinco medio de la luna vio del pecho herido brotar El sangriento clave del corazón Pu ladrillo de Dios Grupo d'un colega del Libro population clave de la luna vio Verso entrenar Queda就是聖傭 Ovi Congress Grande ここ에서 Soñadores Cuordat Ah, how cuat electrode Oh, que pequeñita Soy un pensamiento En sardines, en tapaditas, perfumes oídos en rosas, es mi color de azar. Son mis mejillas rocas, como las apapoyas que nadie puede animar. Para el jardinero cuido yo mis flores, para evitar que pierden sus colores. Pues no cuido la comunidad primor, cuido el viento y la luz de color. Como reliquia limpia y pecho de color, siempre arrancándola de mi ser otra flor. Es igual que una rosa reñe, que valentina aquella por un falso amor. La calle de palmera, vienes de margarita. Soy como un capullo, de mis jardines son tan bonitas. Soy como un luso sin mar, un blanco lirio soy. Que dice de su pena, y en la noche serena, buscando su aroma a mi. Mis pensamientos cruzan, muy perdidos. Algunos son como el rosa de ti, 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 ti. Y otro con la pena, en el mundo está enfermos. Todos son que me ríen para mi recuerdo. Espero ansiosa dar mi corazón. Que me temen, me sigo al mar, y dar solución. Si me cubra la herida, tendrá el perfume en peligro por toda la vida. Muñeca, muñequita, que hablas con setas y que con gracia aposta. Matis Millet, que es con tu zapaviento, de mandereta. Su voz la milonguerita, de magique. Trajeada de bacana, bailas con corte. Y por raro es no mismo, tomas prisa. Y que en un autocambo, de sur a norte paseás. Como una dama de gran collet. Chepapusa, oí, los acordes melodiosos que madura el bandoneón. Chepapusa, oí, los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Chepapusa, oí, como surgen de este tango los pases de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Milonguerita linda, papusa y breva, con ojos picarescos de pipernil. De parla franchucada, pinta maneja y boca picadora, color carmín. Engropen dos alajas en la milonga, con regio faroneo. brillante, 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 brillante. Y al bailar esos tangos de meta y ponga, volvés. Chepapusa, oí, los acordes melodiosos que madura el bandoneón. Chepapusa, oí, los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Chepapusa, oí, como surgen de este tango los pases de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana yo te quiero ver. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordaste. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento gusteas en mi pecho. De ese percante que has hecho, de mi pobre corazón. Música No, ya ni el sol de la mañana asaba por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito, compañero, que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado? ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado? Gracias por ver el video.